Y esto es para que lo baile, F.C. Castillo, en Montre, California Bueno pues amigos nuestros, el palomazo de mi compadre ¿Cómo te llamas compadre? ¿Cómo te llamas? ¿Aime? ¿Ivan? ¿Jorge? ¿Cómo? ¡Juanito! ¡Copadre Juanito! Desde Calipulco A este invalero, esta es la cuncia del sol Bueno pues amigos nuestros, hoy en este bonito programa Queremos ver a toda la gente que empieza a bailar Las chicas guapas de Chopinapa Las chicas guapas de aquí de Ojo de Agua, sí señor Vamos a bailar un tema, un éxito del Ecuador Y lo vamos a incluir en la grabación del diso compacto volumen 1 Para toda la gente que hoy nos acompaña ¡Vamos a bailar! Esa noche para que Don Paco se ponga a bailar se llama ¡Ay amor! ¡Escúchalo! ¡Ay amor! Vamos a bailar ojo de agua ¡Sabroso! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Sabroso! ¡Ay amor! ¿Cómo se llama? Dicen que tiempo ayuda a olvidar las temas Dicen que las heridas se cicatizan ¡Ay amor! Ay, amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay, amor, ay, amor Ay, el jarra, ay, el jarra Ay, el jarra, ay, el ropechito, ropechito Ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, el jarra, ay, el jarra, ay, el jarra Dicen que las heridas en cicatrizas Ay, amor, para Heidi Ay, amor, ay, el jarra, ay, el jarra Ay, el jarra, ay, el jarra Ay, amor, ay, amor Ay, rodzoffito, ropechito, ropechito Ay, amor, ay, el jarra, ay, el jarra, ay, el gerja Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Esta noche es para Don Toño y Edith, los padrinos de Edith Mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a troncar, ayúdame a troncar Esta noche es para Don Toño y Edith Sabroso Ojos de agua De regreso con ustedes Sabroso Esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo ¿Cómo se llama? Ay amor, ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu pernujas Ay amor, ay amor, ay amor Y esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Yo lo puedo Ay amor, ay amor, ay amor Para Don Benito tu calor y tu pernujas Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu pernujas Ay amor, ay amor Arráncame la magia de mis besos Dime chica bonita como te llamas tu, me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasas confiando frente a mi, y una mini falda me hace enloquecer Dime chica bonita como te llamas tu, me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasas confiando frente a mi, y una mini falda me hace enloquecer Bueno pues amigos nuestros, en punto de las 9 por mi bolsita a ver si nos aguanta Vamos a poner el tema Vamos a poner el tema